Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Atención, sucedió hoy, lamentable noticia para el entretenimiento. Fallece Leyanda y México lamenta la triste partida. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Televisora se viste de luto. Confirman la muerte del actor mexicano, Raúl Ortiz, conocido intérprete y socio de la Asociación Nacional de Intérpretes. El actor trabajó en diversas telenovelas y cine, donde desarrolló una vasta carrera que se vio envuelta en producciones reconocidas a través de un breve comunicado, la Andy dio a confirmar la noticia. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte y tanto la familia como seres queridos se abstuvieron de dar declaraciones. Al actor, se le reconocerá por su trabajo en la televisora TV Azteca. Algunos actores y fanáticos han dejado sus condolencias a la familia de Listrión a través de los comentarios de la publicación. A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer el fallecimiento de Raúl Ortiz, quien fue primer actor en una de las televisoras más importantes de México, TV Azteca. El actor dio vida a varios personajes en las producciones más populares de la televisora y destacó por su amplia trayectoria, no solo en televisión sino también en cine. Fue este lunes por la tarde que la Asociación Nacional de Intérpretes informó que el actor había perdido la vida y pidió privacidad para la familia de Listrión. En redes sociales, actores y seguidores despidieron a Raúl Ortiz enviando esperanzadores mensajes de cariño y apoyo hacia la familia después de esta irreparable pérdida. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!